Buenos días a todos y a todas. Antes de ayer viernes, las incidencias acumuladas en Málaga habían descendido respecto al viernes anterior en un número significativo, algo más de 200. Estamos en 707,2. Eso es un dato para animarnos a seguir en esta línea de descenso continuo de los últimos días, porque es necesario de cara a evitar un trabajo que sea ya insoportable en el personal sanitario, e inclusive a evitar que se puedan saturar nuestros hospitales, donde ha habido crecimiento de hospitalizados en las últimas semanas, creciendo cada semana. Hablo en global en la provincia. Tenemos que ser solidarios con el personal sanitario. Lo he dicho muchas veces, es una obligación ética que tenemos todos los malagueños, malagueñas en relación al personal sanitario de nuestra ciudad y nuestra provincia. Quiero, por tanto, animar a seguir en esa dirección. Y quiero también animar a la vacuna, a que no haya reservas ninguna, no dejar para después de las vacaciones, cuanto antes. Si tienes posibilidad, porque en el centro de salud te dan cita pedida por ti, ve a ella, sin ninguna duda, ve a la vacuna. Si te das la posibilidad de ir al Palacio de Feria, que creo que en estos días, 16 y 17 de agosto, está abierta esa posibilidad, todos los que tengan más de 16 años y no estén vacunados, aprovechar esa oportunidad. Seguramente habrá más días, pero no lo dejéis, cuanto antes, hacerlo. Es una protección segura para vosotros, para vosotros y para vuestro entorno familiar y de amigos, para normalizar vuestra vida, sin dejar de usar mascarilla, a pesar de estar vacunados. Tenemos que seguir haciéndolo, porque aún vacunados se puede uno contagiar, efectivamente. Quiero también, en estas palabras, tener un recuerdo para todos los malagueños y malagueñas que han vivido la feria otros años con gran intensidad. Y este año os pedimos, una vez más, no hay feria, es la no feria, que hagamos ese esfuerzo de seguir cumpliendo las normas en estos días. Hay actividades musicales, hay una oferta musical amplia, pero respetemos siempre esas normas de asistencia y de distancia y de mascarilla. En el recuerdo de la Feria de Málaga, en el amor a Málaga, y en la solidaridad a los sanitarios de Málaga, un abrazo muy fuerte a todos, mucho ánimo y a seguir luchando.